Nino, este es el gesto públicamente a jugar a bákebol. Es mi vaina. ¿Está hablando de eso ahora? ¿Dónde llevó el OPCR ya? ¿Qué es el OPCR? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Para! ¿Qué es el OPCR? Está Jairo Ascensio, se ha robado el azul. ¡Bien! ¡Sí, menudo! ¡Bien! Fíjate, fíjate, fíjate. Fíjate, 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 fíjate. Fíjate, 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 fíjate. Fíjate, fíjate. Fíjate. Fíjate, fíjate. 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 Fíjate, fíjate, fíjate. 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 Corredores de cera, dos aves, pateando el ojo, parcero azul. Cero bola, trae para el oso, parcero azul, para el público pidiendo el ponche, me prepara Jairo Asensky. Hola Mala. Un consejo que se quede como bien el continente. ¡Misalice también! ¡Misalice también! ¡Misalice también! ¡Vamos a traje! ¡Pap, pam, pam, pam! Bueno, se prepara Jairo Asensky. ¡Misalice! ¡Misalice! ¡Misalice también! ¡Misalice el oso, manchero azul! ¡Wow! ¡Misalice! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mirad! ¡Mirad! ¡Vinoria del equipo a su! ¡El equipo a su con nadie! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 Adame cuándo fue la ultima vez que hiciste un corrige así como el que hiciste esta noche? Diga mi nombre Hola! Igual! Gracias mucho! Para mi siempre emocionante porque a mi voz de lo que yo hago, de lo que me gusta y de calentro mi familia entonces me haces un poquito tan todos los que me hacen así Seguí y seguí juego a juego ya esto pasó hasta mañana es importante Si no se me haces Caño dame Flores victorias de los Tigre del Guisei pero allá como hacen la pizarra 7 carreras por 4 antes del otro gigante activa Miguel! Una palabra ya Un mensaje a la Panatillabana para seguir apoyándolo a pesar de que no va a estar en el equipo? De verdad que estaba tratando de diciembre que iba a parar el diciembre pero hablando gracias a dios me dieron hasta ahora y nada, quisiera estar aquí con el equipo pero lo vamos a seguir apoyando Finalmente que tanto te ha ayudado a buscar pelotipas de verdad que demasiado por aquí este campeonato con mucha adrenalina el equipo de verdad que es competitivo y de verdad que siempre me gusta jugar en mi país delante de todos los equipos que llevan los Tigre del Guisei salas para cicadas el equipo todo de verdad que es bien divertido jugar aquí en la camioneta en tu primera temporada con los Tigre del Guisei y tener esta excelente temporada bueno de verdad que vengo del terreno a dar lo mejor de mi yo tomo el control de vos que tracha Miguel y ahí está una vez ahí está ah a y i y i Nadie va adicionado en Guadalajara. Es hoy tigera Reme de seguir mejorando el equipo, porque de momento a veces tiene problemas en la defensa. El pasado domingo cinco errores. No sé, la defensa es la defensa. La defensa es la defensa. Vamos a trabajar muy bien. Gracias. Muchas gracias. Bueno, ahora sí, mi gente. Victoria, los Tigres, 17 carreras por 4 sobre los Gigantes del Ciudadano. Mi nombre es Joan Polanco para Polanquistos de los Deportes. ¡No! ¡Galmos es el camino! ¡He llegó! ¡Era! ¡Amería, Líctor! ¡Amería, Líctor! ¡Ah! Tiene la vida.